Si, así será, oye, algo de expresión, yo, como sigue la misma historia del mañana El día muere cuando tu comienzas, yo, viru flaco, así será, mira Como sigue la misma historia del mañana, el día muere cuando tu comienzas Esto no es el final, pero como piensas, si estoy solo hay mucho que pensar Mi vida largo corta se ha de terminar, pensando en cosas que acaban de pasar Pero no como tu lo ves, la gente discrimina volteando o al revés Si tu viste normal o viste muy pesado, a pesar de los años seguimos enojados Mas años pide la gente de este mundo, pero hay mucho dolor, terminación de uno Soy fuerte, pero no soy rudo, voltea al lado de la ventana y mira Tu mente asustada, car es la que tira, no es nada común que la vida siga Si acabas con tu vida, acabarás en cero, diciendo donde estoy, no tengo consejero Buscando la realidad, de todo el mundo entero, tengo realidad, luchando como guerrero Cada quien, quien es su realidad, en su cuaderno, hablando de mujeres, de pistolas y dinero Quien morirá, quien será el primero, pero así somos nosotros, así vivimos Tenemos todo, no tan todo, así seguimos, estar feliz, entre el odio está perdido Si, está perdido, yo, como la ves, dice Veo al frente y miro que soy un don, soy como Platón, sigo, miro mi renglón Largo como el tren, pero no soy un vagón, trago fuego, escupo lumbre como dragón Vida acelerada, llena de traición, a veces luchando como gladiador Soy aquel que ganó cuando derrocó, el que aprende y acelera su propio flow No somos perfecto, en esta vida real, más de alguno con defecto nos van a enterrar Tu cuerpo enterrarán, en el cementerio, una muerte perdida, con misterio Sin resolver, si no te sale nada, cuando vas a ver, es duro Pero el valor es valer, serés querido, de cada quien, es la misma rima Pero te voy a aclarar, que las cosas reales, tú debes de guachar Soy el pueblo, no soy de la ciudad, te encuentras solo, sin poder caminar Gané en el barrio, sin poder fallar, aquel que digo vamos a morir hasta el final Hasta el final, así será